Con el objetivo de convertir la capital del estado Carabobo en una ciudad que sea referencia de la moda en Venezuela se realizó desde el 25 al 30 de abril el Esperia Fashion Week en el Hotel Esperia de Valencia. El pasado lunes inició la semana de la moda con conferencias donde asistieron más de 500 personas así como conversatorios entre ellos podemos mencionar diseño ético y moda venezolana con impacto internacional los secretos de un negocio exitoso y moda como estrategia comunicacional considero que somos la semana de moda más importante que ha ocurrido en el país no solamente tuvimos nuestra parte de show por así decirlo nuestra parte de espectáculo sino que tuvimos un área de conferencias y conversatorios que considero bueno sumamente importante porque tenemos que crear la base y empezar por lo correcto que es educar formar crear cultura a nuestros futuros diseñadores a nuestros futuros emprendedores y en ese sentido me siento muy contenta me siento muy complacida por todo el apoyo de conferencistas de diseñadores de los expositores dentro del espacio de la expo comercial así que de verdad que ha sido una semana bastante interesante para el país y bueno esperamos que se pueda seguir multiplicando no. Asimismo el pasado jueves iniciaron los desfiles de diseñadores y marcas reconocidas en el país donde los modelos lucieron piezas de Giovanni Scutaro, Olga Bolaños, Franco Montoro, Otayma Serpa, Nadia Quil y Alejandro Fajardo. Está súper chévere de verdad que esta será la primera pasión week tengo entendido de Venezuela me emociona demasiado y también fue mi primer desfile entonces eso hace que esté mil veces más emocionada y bueno de verdad todo está hermoso y la organización está increíble. Bueno fue una línea que se llama Spranger Beachwear y fue de traje de baños, o sea los nervios a mil pero tenían estampados nuevos, estaban con la tendencia del color block lo cual lo hizo espectacular. Seguidamente el día viernes se realizaron desfiles de ropa playera y el sábado se mostraron las piezas de marcas como Gran Turismo, Lalas Dezin, Peline y Cobas. Gracias a Dios cuento con el mejor equipo de trabajo, sin mis niñitas como les digo yo no hubiese podido lograr nada de esto, ellas son mi mano derecha, mi mano izquierda, mi cerebro, todos son las que más conocen como quería sacar adelante esto así que bueno obviamente les quiero extender aquí públicamente que las quiero y que ellas también son esto no solamente yo. Cabe destacar que durante seis días estuvieron presentes distintas marcas y empresas en una expoferia para dar a conocer los productos y servicios que cada una de ellas ofrece. Finalmente culminó la semana de la moda con el segundo bloque de desfile del día sábado donde estuvieron marcas como Comodoro, Mariana Barbieri y Magnolia. Creo que para Valencia vienen momentos interesantes, ahorita tenemos que planificarnos porque tenemos mucho interés de parte de muchas ciudades para poder hacer este evento en distintas ciudades del país así que creo que no solamente viene algo positivo para Valencia sino para Venezuela. A todos mis amigos de Ecovisión, por aquí Romina Palmizano, les mando un beso, gracias por todo el apoyo.